¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una tarde más aquí en la Televisión Pública Foguina, en vivo para toda la Patagonia Argentina, a través de la Red Patagónica de Canales, con esta edición, este nuevo año de los Juegos Evita Nacionales, así en Mar del Plata. Como todas estas tardes, los venimos acompañando y contándole día a día lo que viene sucediendo con todos los representantes de las diferentes provincias. Como usted verá y como todas las tardes, no estoy solo, estoy con uno que sabe de deporte realmente, porque esto es así, uno tiene que saber y el otro tiene que remar. Mauricio Zetner, labor y buenas tardes. Gracias Claudio, un placer nuevamente estar con vos, estar con toda la gente de la Patagonia, con todo el pueblo fueguino que acompaña y sigue lo que sucede con los deportistas en Mar del Plata, en La Feliz. Hoy, penúltima jornada competitiva, nos queda solamente el día de mañana, así que este Vita va llegando a su fin, pero siguen las emociones, siguen las medallas y siguen los logros para todos los deportistas. Tal cual, y le recordamos además que si ustedes están en cualquier lugar del mundo, tienen algún familiar que quiere que vea para ver si vea su hijo, su nieto, su sobrino, lo que fuere, www.tvpublicafogina.com.ar Ahí lo ve en el lugar del mundo que esté y va a estar informado de todo lo que pasa. Y además, como le contamos todas las tardes también, MZL Deportes, toda la información de los Evitas este año también la tenés ahí. Así que, bueno, la verdad que un día en Mar del Plata con mejor clima, estuvimos hablando con los compañeros, sí, salió un poquito el sol, ya vamos a estar viendo algunas imágenes de lo que fue el ciclismo en este caso, que es otra de las disciplinas, por lo menos eso es del día de ayer, del día de ayer todavía nublado, por eso alguno de los chicos en este caso saliendo en pelotón, en las diferentes disciplinas que tiene el ciclismo, recordemos, comenzó el primer día tanto en Sub-14 como Sub-16, con lo que son los 500 metros, el sprint, donde largan justamente todos juntos en pelotón, tratando de realizar el mejor tiempo. Además, otra de las disciplinas es la suma por puntos, por equipos, donde hemos conseguido en la Patagonia el mejor resultado de lo que son estos Juegos Evitas, con un cuarto puesto de Leonardo Zárate, representante de Neuquén. También, obviamente, en lo que es el ciclismo, siempre dominan sobre todo las provincias como Santa Fe, como Buenos Aires y todas las mediterráneas que quizás están más asiduas a un clima y a lo que es el ciclismo de ruta. Acá como que todavía siempre estamos bastante lejos de lo que de la alta competencia se puede decir tanto a nivel patagónico. Sí, la verdad que Tierra del Fuego en este caso no tuvo representantes, por ejemplo, una lástima porque el año pasado sí habíamos tenido, en esta oportunidad no hubo clasificados, y eso también lo que hace es ampliar un poquito más la brecha todavía de lo que es la diferencia con respecto a las diferentes ciudades patagónicas y las provincias que se vienen quedando con las medallas. Año a año cuesta, cuesta y mucho, tanto de PA, de Araucanía, lo que fuere, cuesta armar equipos para representar a Tierra del Fuego, pero bueno, de a poco, de a poco seguramente vamos a ir pudiendo tener también representantes en esta disciplina, que en algunos Juegos, si no los presentás, pagás multa. Bien, estamos hablando de ciclismo, tenemos notas también con los protagonistas de esta disciplina, las compartimos con ustedes. Bueno, ya 15 años en los Juegos Evitas, como técnico, yo tuve el honor y el gusto de participar a los 10 años, así que imagínate, hace 45 años, y bueno, todo lo que implica para mí haber sido protagonista y después volver a estos Juegos como técnico, ¿no? La verdad que es un gusto. Buscando, imagino, experiencia, buscando que los chicos se afirmen con tan corta edad, ¿no? Claro, esto hace que sea todo muy rápido, el recambio generacional es constante, y bueno, siempre decimos nosotros, en nuestro nivel venimos a hacer experiencia y a que los chicos crezcan, ¿no? Y de ahí arranca todo lo que es para nosotros los Epade y los Araucanía. Esto es más que nada pista, las bicicletas pisteras, con un circuito muy chiquito y con una, bueno, con un manejo técnico que hay que tenerlo y que, bueno, que te empezás a hacer desde los 13. Nosotros trajimos chicos de 13 y 14 años que son los más chiquitos, hay una nena que tiene 12. Así que, bueno, todo forma parte de estos Juegos que son socialcomunitarios, ¿no? Y que lo tomamos así, para dar el inicio a esta disciplina. Justamente ahí pasaba. Teníamos la palabra de uno de los entrenadores de la delegación de Chubut, bien lo decíamos, la Patagonia, y haciendo hincapié en el espíritu, ¿no? Siempre hablamos del espíritu de los Evita y habla, más allá del resultado propiamente deportivo, también de la experiencia, del espíritu de poder compartir con sus pares. Y me parece que por ahí también va el rumbo de estos Evita. ¿Tenemos más ciclismo? Obviamente, tenemos más ciclismo. Vamos a escuchar a uno de los representantes, vamos con Fabrizio Crosolo, también de Chubut, para toda la gente que nos mira en la Patagonia. Fabriz, primeras experiencias, a correr en pelotón, a correr en pista. Sí, muy duro. Sí, muy buena experiencia para el año que viene. Dame cómo fue la preparación, cómo fue la previa. Sí, calentamos en el rodillo. Llegaron a competir. Bueno, ¿cómo te sentiste adentro? Las primeras vueltas, ahí viene arriba, viene entre los primeros. Después, bueno, ya te fuiste quedando, pero primeras experiencias que son positivas. Sí, sí, me iba quedando porque el embalaje y la subida te mata mucho. Fue muy dura la carrera, con la pistera. Contame el nivel que te encontraste acá. Sí, andan muy fuerte. Ya son muy competitivos. ¿Sirve? ¿Fue positivo? Sí, fue positivo. Me sirve para el año que viene, para ya saber cómo andan, para experiencia. Contame, porque tu año es más de montaña, es más de montaña en lo que va en el año. ¿Acá primeras experiencias? Sí. Decime a quién le querés mandar un saludo, te ve toda la provincia. Te mando un saludo a toda mi familia, a mis amigos y a todos que me hacen apoyo. Ahí estaba la palabra de Fabricio Crosoli, representante de Chubut, hablando de ciclismo. Y bueno, también contaba un poco la dureza de esta competencia, lo que hablábamos antes. Sobre todo para la gente, para los chicos de la Patagonia, que por ahí le falta un poquito más de roce a nivel nacional. Muy difícil, muy difícil. Y yo me pongo también en la piel de Barole. Hablando de la dificultad, qué complicado hacerle una nota a uno de los chicos que habla tan poco, que le cuesta tanto expresarse. Me imagino yo, quizás sobrepasado por las emociones, el desgaste físico que había hecho en la competencia. Bien lo decía, el clima, las condiciones de suelo, que no está acostumbrado. Acá quizás en la Patagonia nos centramos en lo que es el mountain bike. En cambio, en lo que es el norte, utiliza mucho más la ruta. Y me parece que ahí se marca esta diferencia de la cual hablábamos. Tal cual, es una lucha. Es una lucha y vamos, si le parece, a pasar a la lucha muy bien el enlace. Porque mañana tenemos finalista que va en busca del oro. Estamos hablando de Máximo Miranda, que ya lo vamos a estar escuchando también. Pero por ahora estamos viendo lo que fueron sus combates clasificatorios. Donde obtuvo el pase a la final, bien lo decíamos. Mañana por la mañana va a estar peleando en busca de una histórica medalla de oro para la lucha olímpica. Máximo Miranda, sub-14, son muy chicos. Así que, la verdad, una experiencia muy positiva desde ya, más allá de lo que te desea el resultado final. Y usted me dice que lo tenemos, nos cuenta un poquito cómo llegó hasta acá. Vamos a escucharlo. A ver. Bueno, por ahora me están pasando los días muy bien. Son muy intensos. Voy ganando las luchas. Y ahora me quedan algunas más. Pero me está yendo muy bien. En realidad, este es mi primer cosa con lo de Evita. Ya me lo, yo he perdido, pero a mí no me interesa porque yo vengo a divertirme acá con mis amigos. Y bueno, a divertirse y a ver qué nos traen cosas nuevas acá. Este deporte es nuevo para mí, es mi primera competencia en lucha olímpica. También, pero por ahora estamos viendo lo que fueron sus combates clasificatorios. Me siento feliz, bien. Porque es lo que yo quería vivir en un juego de Evita. Además de pasarlo bien con mis compañeros. Los chicos de lucha también nos contaban un poquito cómo viven estos días. Están muy contentos. Uno de ellos decía, bueno, viene a disfrutarlo. Es así, el Evita es eso. Bien lo hablamos siempre del espíritu. Me parece que es fundamental remarcarlo en cada nota porque realmente es el objetivo y el fruto de estos Juegos Nacionales Evita que hoy viven y van cerrando lo que es su décima novena edición. Está muy bueno que ellos lo disfruten porque para eso se crearon en algún momento los Evita. Nosotros vamos a ir buscando el primer corte de esta tarde aquí en la Televisión Pública Fogina con todo lo que pasa, todo lo que pasó en la semana y lo que sigue pasando en estos Juegos Nacionales Evita. Corte chiquitito y ya venimos con mucho más para toda la Patagonia. ¡Gracias!